Soy Marlene Guillén, bienvenidos a todos los años de la semana, hoy tenemos Fever de Enhipen No sé cómo se pronuncie, pero es debut oficial de la banda en el canal Me la han pedido un chingo con DrunkDazed y con GivenTaken Pero si, por pedos de cómo tengo la agenda de mis videos que han salido no las he podido hacer Pero tenemos Fever de Enhipen, es una canción que acaba de salir, acaba de ser lanzada hace una hora Entonces vamos a reaccionar de una vez, antes de comenzar me presento una vez para todos los aguas Mi nombre es Marlene Guillén, soy productor, buscar y creador de contenido digital Puedes encontrarme en Spotify como Manuel Guillén, escuchar mi música y seguirme si te gusta lo que escuchas por allá Y también te invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Instagram como Manuel Guillén Music y en Twitter como Manuel Guillén DR Estoy constantemente activo en ambas plataformas, pero sin más por momento, esto es Fever de Enhypen, Anypen, no sé cómo se pronuncie Y comenzamos Ese como filtro super gloomy, como un poquito brillante, me gustó, man Oh, se convirtió en otro y en otro Y en todos, son puros integrantes hombres, ¿verdad? Esta madre parece como un anime o un intro de un anime Pero está cool Oh, qué verga Se lo llevo Son siete, cabrones Siete, cabrones Hermoso bajo Y el synth del principio Ya no salió Guitarrita al final del verso pasado Y ese pequeño strum de guitarra ¿Cómo va guiando el bajo toda la canción? ¿Cómo va guiando el bajo toda la canción? La guitarra Ok, hasta ahorita lo que tenemos que se nota muchísimo más que todo lo demás Es como el bajo está guiando toda la canción Y como suena súper fuerte y es bajo 100% orgánico No es como un bajo digital Como en muchas de las canciones de K-pop No tiene nada de malo Simplemente un bajo orgánico siempre se va a escuchar muchísimo mejor Pero también va de acuerdo a cierto tipo de sonido y cierto tipo de canción O sea, no siempre va a sonar mejor un bajo orgánico O sea, un bajo orgánico no va a sonar bien en una canción que está 100% digital Pero siempre y cuando metas elementos orgánicos y los como mezcles de manera correcta Va a sonar bien Y eso es lo que tenemos en este momento Y el bajo está guiando todo O sea, sin bajo esta canción no sonaría igual Y eso es lo, no sé, eso es lo padre de esta Como de esta canción y de esta De todo, o sea, de todo el concepto que están haciendo Me está gustando un chingo Muy diferente, o sea, esperaba como algo más movido Como siempre Pero esto me gustó un chingo Y qué rola, eh Vamos a seguir Como una palada super Esa progresión, esa progresión de bajo Y no entendí que chingados tenía que ver como con el inicio del video Pero supongo que las otras dos canciones te dicen que es Así que pronto reaccionamos ahí De nuevo para el final de la canción Ningún cambio estructural, todo es lo mismo O sea, como algo tan sencillo puede ser tan bueno Y de nuevo no destaca ni mucho menos el video O sea, y no me refiero a que sea malo Simplemente estamos acostumbrados a cosas más como extravagantes Como alucinantes Como efectos especiales No sé, colores neón O sea, cosas que te llenan el ojo Pero esta canción, o sea, es lo que me gustó de este video con esta canción Que no se enfoca tanto en lo visual A pesar de que tiene muy buenas coreografías Se enfoca más en lo que es la canción en sí Y el sonido en general Y fue fan O sea, esa línea de abajo 100% imbatible Wow, qué pedo Y tan sencillo O sea, es súper lenta Súper tranquila Pero es una joya Y espero que les haya gustado tanto como a mí Les mando un beso Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo